Mira, pero definitivamente sí... Todas las canciones que he grabado tuyas, a mí me gustan. Las amo todas, las amo todas. Pero voy a decir la verdad, voy a decir la verdad. Esta que quiero cantar, que vamos a cantar, para mí es la favorita. Sinceramente. Y sé que es de mucha gente también. Mucha gente le gusta. Están en el disco Amazonas. Prevento disco este. Chacho. Mira, directamente desde el estudio a mi amigo, nuestro amigo y hermano Ender Thomas. ¿Cómo se llama el estudio? Stellar Minds Music. Stellar Minds Music Records. Y dice que... Venga. Deja, deja que te arrope el sentimiento. No perdamos más el tiempo que la noche se nos va. Deja, deja que el azul de la mañana, se asome por la ventana, y nos cante su canción. Oh, deja una nota en esa mesa, por si acaso a la tristeza se le antoja regresar. Deja, deja nuestra foto en aquel cuarto mamá, déjame un abrazo, tu abrazo, nuestro abrazo. Y oye, deja, déjame esperanza, donde pueda la confianza. Piénsalo y déjame tu olor o tu mirada. Por favor, deja solo un poco de tu alma, oh, tan solo deja tus ganas, piénsalo y déjame tu olor o tu mirada. Por favor, deja solo un poco de tu alma, oh, tan solo deja tus ganas, deja, oh, deja. Deja la luna, déjalo todo, por si acaso vuelve nuestro amor, deja. Ay, deja nuestra luna quieta, porque este amor vendrá de vuelta. Deja la luna, déjalo todo, por si acaso vuelve nuestro amor, deja. Tu risa, tu calma, tu aroma, tu gana, déjamela para así poder vivir. Deja la luna, déjalo todo, por si acaso vuelve nuestro amor, deja. Y si alguna vez te falle, aquí en mayo te pido perdón. Buen viso. Buen viso. Thank you very much. Te quiero, te quiero. ¿Cómo se dice thank you very much? En español. En español. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Obrigado. Obrigado en portugués. Gracias mil. Gracias mil. Italiano.